...y gente a que nos hemos encontrado de un momento al otro porque hace... ¿Acá acá en la esquina? Sí, nos habíamos quedado en esta esquina y si Dios quiere... Compañeros de toda la vida, no te puedo creer que sea así. Se está en el acero al oído como en aquella época. No te puedo creer que sea así. Qué bueno esto de la amistad, ¿no? De los amigos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Eh! ¡Ya sé! ¡Revotada y castigliosa! Por la presa de las manos, por el olor de las manos. Igual, Dios, igual. Te voy a apretar, te voy a apretar. ¿Por qué de vosotros? ¿Por qué de vosotros? Se aparentiste, así como si nada. Salí de Andalú, yo sabía que me iba a salir. Bueno, ¿y llegó tu carta el otro día? Y me dejó. No, no, no llores, no llores, no llores. No, tranquilo, no llores, no llores. Es que siempre fue muy emocional. Se ponía en clase igual, ¿eh? En clase igual, sí. ¡Es que no, 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 no! ¡Es que no, no, no! ¡Es que no, 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 no! ¡Es que no, 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 no! Le da el ataque, le da el ataque, pobrecito. Se pone... Siempre está un poco... Le dio un ataque de... ¿Cómo se llama? Del moquillo. Del moquillo. Y se puso mal. Pero por ahí ya está bien, ¿eh? No, cuidado. Lo que me acuerdo yo siempre... Que Emilio siempre tenía entradas para ir al circo. Sí. ¿Qué hacemos de fin? Dicía, salgamos con una mina, decíamos algo. Decía, no, yo tengo cuatro entradas para ir al circo. Y los parientes... Todos los días íbamos al circo. Pero era divertido. Es más bonito que la televisión, ¿verdad? Hay un individuo, un tipo ahí que me carga muchísimo, que es uno... El cabezón le llaman, ¿no? Era el compañero nuestro, ¿te acordás? Pero ¿cómo? ¿El cabezón esa vez? ¿El cabezón? ¿El cabezón qué era bueno? ¿Antes? No lo puedo creer. ¿El cabezón? ¿Antes era el gordito? ¿Te acordás? ¿El peleábamos así en la cabeza? ¿Eso? ¿Y volviamos locos? No lo puedo creer. Se sigue comiendo, metiendo cosas en la boca, ¿no? Todo, todo. Doblanchos. Pero seguirá siendo el San Lorenzo, ¿no? Obviamente, sigue siendo el San Lorenzo. ¿Y vos? Pues yo, yo, yo... ¡Oh! ¡Qué nada de mierda! ¡Cuerbacho también! ¡Mira! El sábado voy a Córdoba, voy a ir a Córdoba. ¿Se acuerdan lo que hacíamos en el recreo? ¿No os acordáis de...? ¡Oh! ¡Vos organizando juegos! ¿Pero sí? Hacerlo, hacerlo, para que lo vea la señora. Tienes que ir de aquí a ahí en cinco segundos. Venga, preparados, haciendo la carretilla. ¡Una, dos y tres! ¡Dale! ¡Rápido! ¡Quedan cinco segundos! ¡Cuatro, tres! ¡Prueba superada! ¡Impresionante, impresionante! ¡Cómo lo divertíamos! Oye, ¿le cantamos una canción a...? Sí, porque ya tendríamos que ir yendo para encontrarlo con los otros muchachos. Dale. ¡Un, dos, tres! Hola, Marcelito. Hola, Telefe. Los chicos me contaron que la Guita no la ve. Viste la de Yuya, la de Yuya no la vio. Vio la de Paula y ahí se quedó. ¡Hola, Marcelito! ¡Hola, Cabezón! Me dijeron que a la alfana le fanaste el calzón. Ganaste Martín Fierro al mejor conductor. Pero en el de Oro casa ya se quedó. ¿Dónde va a salir esto? Porque también lo queremos ver. Bueno, esto va a salir en el show de Videomatch, que va los jueves de 10 a 12, sí. El programa del Cabezón. Bueno, Cabezón, a ver cuándo vienes a Madrid a visitarme y a ver cuándo de verdad te portas como te tienes que portar y dejar ya esos aires de grandeza que se te han subido a la cabeza, claro, al Cabezón. ¡Chau, Cabezón! ¡Chau, Cabeza, ladrón! ¡Turbo! Que teniendo turos. Repartíla, macho. ¡Qué grande! ¡Emilio Aragón, eh! ¡Gracias! Gracias por ver el video.